Mi nombre es Jocelyn Yvette Castañeda Solís, yo represento a República Dominicana. Represento a Colombia, soy Ana Carolina Robles. Mi nombre es Vitalia Cabrera, represento a Chile. Mi nombre es Wenjing Lien, tengo 18 años de edad y represento a China. Hola, mi nombre es Carolina Rodríguez Larsen, tengo 19 años y represento a Dinamarca. Soy Inés Carolina Panchano Lara, tengo 25 años de edad, represento a Ecuador. Mi nombre es Michelle Boschetti, tengo 18 años de edad y represento a Italia. Una de estas siete hermosas chicas entre 18 y 24 años de edad, que representan a países que nos compran flores y que son florícolas por excelencia, tendrá la delicada tarea de promocionar a nivel mundial la rosa de tabacundo, que es considerada la de más intenso color y la de más gran detalle, pero también trabajar a nivel interno en el cuidado de los niños. El tema de trabajo infantil, es importante contar con su apoyo, en ir a visitar los centros infantiles que hay en fincas, en algunas de ellas. Todas estas bellas chicas son ecuatorianas, pero también tienen sangre de los países a los que representan. En este último mes se han venido preparando para estar lúcidas y brillantes para este sábado 22 de septiembre en que se elegirá a la reina mundial de la rosa. El escenario al Centro de Exposiciones de Tabacundo, la hora, 8 de la noche, Nelson Herrera, 24 horas.